El día de hoy la Iglesia Católica celebra a Santa María Magdalena, liberada por el Señor de Siete Demonios y convertida en su discípula, lo siguió hasta el Monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y la que comunicó a los demás discípulos. Su fiesta litúrgica ensalza la importancia de esta mujer que demostró un gran amor a Cristo y que fue tan amada por Cristo y resalta la especial misión, ejemplo y modelo para toda mujer en la Iglesia.